Oración al Sagrado Corazón de Jesús para consagrar el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado y misericordioso Sagrado Corazón de Jesús, en este nuevo día me presento ante ti para consagrar mi ser por completo. Te ofrezco mi cuerpo, mente y espíritu, mis alegrías y mis penas. Todo lo que soy y todo lo que tengo. En tu infinita bondad y amor, te pido que me guíes en cada paso que dé, que ilumines mi camino y me ayudes a tomar decisiones acertadas. Permíteme ser instrumento de tu paz y amor llevando tu mensaje a todas las personas. Encomiendo a tu Sagrado Corazón todas mis preocupaciones, ansiedades y miedos. Te pido que derrames sobre mí tu divina gracia y fortaleza para afrontar cualquier obstáculo que se presente en el día de hoy. Que tu corazón sagrado sea mi refugio y consuelo en los momentos de dificultad. Te entrego también mis seres queridos, mis amigos y familiares para que los bendigas, los protejas y los guíes por tu camino. Te ruego que derrames tu amor sobre ellos y les concedas salud, paz y felicidad. En este día te pido que me ayudes a vivir con plenitud, alegría y gratitud. Que sea consciente de tu presencia en cada momento y que te ame y te sirva con todo mi ser. Permíteme ser testimonio vivo de tu amor y misericordia para aquellos que me rodea. Te entrego todas mis intenciones y peticiones, confiando en tu bondad y en tu divina voluntad. Escucha mi oración, oh Sagrado Corazón de Jesús, y fortaléceme en la fe. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.